Así es, a partir de ayer, el lunes 4, empezó a funcionar una sala que por gestión comunal está acá dentro del Jardín 337. Así que felices porque era un anhelo, como vos dijiste, de muchos, muchos años y bueno, y se hizo realidad. Y lo bueno de todo esto que, o sea, son mucha cantidad de niños que se inscribieron para esta sala de tres y bueno, y por algunas cuestiones que te voy a detallar ahora pudieron entrar los 34, los 34 niños que estaban inscriptos a partir de ayer están incluidos dentro del Jardín. La forma, o sea, es una sala con 20 niños, con una docente pagada por la gestión comunal y los 14 niños restantes están incluidos en las salas de 4 años porque, bueno, casualmente este año las salas de 4 no eran numerosas entonces se pudo incluir en plurisala, que es como se llama o sea, esta cantidad de chicos en ese lugar. Esto es muy importante porque decíamos, descomprime por ahí la cuestión de los jardines de San Carlos Centro a los papás que están aquí en San Carlos Sur les evita el viaje el trayecto, que no es muy largo, pero es un trayecto hasta otra localidad y bueno, poder tener aquí el jardín completo que ese era el anhelo sala de 3, 4 y 5, que es para lo cual la comuna que no es un caso tan usual que se haga cargo de estas cuestiones y que de hecho es un edificio realizado prácticamente por la comuna con algún aporte provincial también, pero que después va a ser donado es decir, que es una gestión netamente comunal que bueno, ahora después con los trámites va a pasar a ser de la provincia. Claro, así es, está todo en marcha, el presidente comunal tiene todo en marcha, esto se dona a la provincia bueno, son acuerdos que se hacen con el Ministerio de Educación y justamente para que funcione esta sala de 3 se hizo un acuerdo entre la gestión comunal y el Ministerio de Educación para que se dé esta posibilidad porque si no, de lo contrario no hubiera sido posible. Y por supuesto el hecho de que muchos niños iban a San Carlos Centro otros en guardería porque los papás trabajan ante las necesidades, digamos, actuales esto cubre mucho y cubre muchas expectativas en realidad, ¿no? Si bien sabemos que sala de 3 no es obligatorio más allá de la cuestión laboral también ya hay como, digamos, una intención de escolarizar al niño a partir de los 3 años porque como bien decías, o van a instituciones privadas o ya los papis a esa edad quieren que los chicos tengan relación con otros chicos de su edad, que tengan estas experiencias antes de empezar el jardín propiamente dicho, ¿no? Claro, ya, o sea, la sala de 3 es parte del nivel inicial y bueno, ya las actividades se van dando propiamente dichas dentro del nivel, dentro de la sala, o sea, es muy importante y la socialización, todo lo que ya se va adquiriendo en la sala de 3 Bueno, entonces el jardín está a pleno con todas sus aulas siendo utilizadas lleno de niños, como era la idea Sí, la verdad que está maravilloso todo completo, todas las salas completas usando todos los espacios y bueno, el lugar, como siempre decimos es un lugar de lujo que tenemos acá en Zangalo Sur y bueno, y lo estamos aprovechando y agradeciendo, por supuesto al presidente comunal todo lo que nos brindó y lo que nos sigue brindando o sea, eso lo tenemos muy presente y bueno, y lo seguimos agradeciendo, como te decía Otra preguntita más el tema de la sala esta de 3 ¿se inscriben solamente niños de aquí de San Carlos Sur, no? que tengan que ver con el radio porque hablando de 34 inscriptos uno dice, bueno, es un número bastante alto pero bueno, también la población de San Carlos Sur ha crecido, no? se le da obviamente prioridad a lo que es la gente aquí del pueblo Sí, sí, por supuesto son solamente niños de San Carlos Sur e incluso hay niños que no, o sea, no todos se han anotado para la sala de 3 porque hay papás por ahí que no lo consideran necesario o sea, entonces no lo mandan así que supuestamente son más todavía los niños que tenemos de 3 años dentro de la localidad pero por supuesto se toma el radio escolar que ya es mucho y por eso mismo, desde hace muchos años que eso estaba, era una necesidad porque siempre tuvimos muchos niños ya para una sala de 3 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!